Ya estamos de vuelta Bonita ¿De qué cuento te saliste? Las palabras que eran cortas Cuando intento describirte Cuando intento presumirte No sé por dónde empezar Y solo empiezo a temblar Bonita Conocerte es mi fortuna Sin afán de sonrojarte De veras que me gusta Tanto así que hasta me asusta Si no te lo puedo decir Y por eso te lo tuve que escribir Bonita Más bonita que ninguna Y por Dios que hasta la luna Por las noches sientes celos Si te mira caminar Bonita Es que no te has dado cuenta Todo lo que me despiertas Que mis ojos hacen fiesta Si te llegan a mirar Bonita Tu me gustas Tu me gustas hace tiempo Y he esperado este momento Pa' decirte lo que siento Ojalá y sientas igual Y que suele bonito Que me despiertas Que me despiertas Y eso que me hace sentir Y por eso Te lo tuve que escribir Bonita Bonita Es que no te has dado cuenta Es que no te has dado cuenta Todo lo que me despiertas Que mis ojos hacen fiesta Si te llegan a mirar Bonita Tu me gustas Tu me gustas Tu me gustas hace tiempo Y he esperado este momento Pa' decirte lo que siento Ojalá y sientas igual Y así se despide María Andrés Esa vital Del amor Del amor Y las palmas 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 Así 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 Sí Sí Sí